Generador de arte con inteligencia artificial, esta es la página que podéis encontrar aquí en esta parte, ¿vale? Y bueno, es muy sencillo cómo crear y diseñar con inteligencia artificial y en este vídeo voy a explicaros cómo hacerlo, ¿vale? También voy a dejar el enlace en la parte de la descripción si queréis, pero bueno, igualmente, simplemente poniendo esto, ¿vale? Ya os aparecerá, ¿vale? Bueno, la cuestión es que como estáis viendo, estos son algunos de los diseños que ha hecho la inteligencia artificial y os preguntaréis cómo, pues en este vídeo ahora mismo lo vamos a ver, pero antes quiero que veamos un poco el tema de la descripción, ¿vale? De lo que es la página, dice transforma texto, es decir, he dicho de otra forma, podéis decir, por ejemplo, un paisaje, un campo, ¿vale? Y la inteligencia artificial va a dibujar ese campo, ¿vale? Es muy sencillo el ejemplo que he dicho, voy a dejar de decir tantas veces, ¿vale? Que luego me veo en los vídeos y digo 30 veces la palabra vale, así que bueno, estoy intentando cambiar eso un poco en los vídeos, ¿vale? Convierte tus ideas en arte real. Mirad este dragón de aquí, lo estáis viendo, ¿verdad? Descubre tu artista interior. Fua, qué chulo que da esto. Agrega un toque personal a tu espacio con la IA Generator, ¿vale? Luego arte para todas las edades y tal. Bueno, vamos a ir al asunto, ¿vale? Que es lo que queréis ver. Vamos a darle en la parte de Generar, ¿vale? Estamos ya en Generador de Arte con IA. Y aquí en Describe lo que quieres generar es muy importante lo que os he comentado antes, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que queremos un robot. Le vamos a poner una coma porque este robot va a ser astronauta, ¿vale? Y no solo va a ser astronauta, sino que también va a ser un conductor de coche, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos. Pues bueno, estas tres cosas, ahora con estas tres cosas va a hacer el diseño, ¿vale? De lo que le hemos pedido. Aquí también, como veis, pues hay diferentes formatos en los cuales te van a hacer la imagen. Vamos a pedirle que nos haga el tamaño este de aquí, ¿vale? Pero como veis, pues hay diferentes opciones. Esta opción estaría bien, pues por ejemplo, para vídeos así en formato short, ¿vale? O sea, si queréis grabar un vídeo con imágenes y tal y compartirlas, pues podría ser. Y este para vídeos de YouTube, tanto como por ejemplo crear miniaturas con inteligencia artificial sería una muy buena opción, ¿vale? Luego esto sería para, por ejemplo, una foto de perfil en vuestra red social, ¿vale? Esto sería un poquito más, no tanto para fotos de perfil, sino un poquito más que se os vea un poco, pues, ¿cómo os podría decir? Más o menos así, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que vamos a elegir este de aquí, de esta parte, y ahora en referencia esto lo vamos a ver luego, ¿vale? No quiero mezclar una cosa con otra porque no quiero que os liéis, ¿vale? Entonces, bueno, con estos tres datos que le hemos dado, vamos a darle ahora en generar. Ah, eso es importante. Necesitamos un estilo, como veis, aquí hay unos cuantos estilos. Vamos a ponerle el estilo de este de aquí, ¿vale? Este de aquí vamos a seleccionarlo. Y ahora ya tenemos seleccionado el estilo, le vamos a dar a generar. Y ahora vais a ver que se van a estar generando. Esto, no, se ha visto, esto era, no quiero mostrarlo, esto era unas pruebas que estaba haciendo antes, ¿vale? Con inteligencia artificial, pero que no viene a cuento y no quiero mezclar una cosa con otra, ¿vale? Entonces, no sé si se ha visto un poco, pero en fin. Claro, a ver, es verdad que, bueno, antes de hacer el vídeo he estado probando, claro, como ya sabéis, ¿vale? Con imágenes mías, que por eso no quiero espoilear nada, porque ahora lo vamos a ver, lo que os voy a mostrar a continuación. Como veis, esto se está generando, ¿vale? Pero eso lo veremos dentro de unos minutitos, ¿vale? O sea, y creo que es algo interesante, por eso no quería espoilearos nada. A ver si se está cargando, tercero en cola, cuarto en cola, primero, este se está generando antes, ¿vale? Mira, ahí lo tenemos, ¿vale? Este ya está. Y ahora nos va a generar la imagen que le hemos pedido, ¿vale? O al menos lo que nos ha entendido un poco. Vale, astronauta hemos dicho, habíamos dicho conductor de coche, ahora lo vamos a ver. No nos ha generado ninguna con un conductor de coche. Vale, vamos a probar otra cosa, ¿vale? Y esa cosa es lo siguiente. Voy a ponérselo, ¿vale? En inglés, ¿vale? Lo voy a traducir. Y ahora lo traduciremos. Vamos a ir a Google Traductor. Y aquí le vamos a... Ahí está. Bien, aquí lo tenemos traducido al inglés. Y ya con esto le vamos a dar en Generar. Y como ya sabéis está en inglés y tal. Y a ver qué nos genera ahora. O sea, en principio, a ver, quiero probar también. Porque sí que es verdad que he estado haciendo pruebas y tal. Pero todo el rato le he estado hablando a la inteligencia artificial en español. Bueno, mientras se genera esto, vamos a estar viendo la imagen, ¿vale? Voy a ampliarlos un poquito para que se vea mejor. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí, de hecho, le ha puesto rostro, ¿vale? Aquí estaría también este. Este por aquí, o sea... Claro, es que esta es la parte tampoco que no creo que haya comprendido muy bien la inteligencia artificial. Porque le hemos dicho un robot, astronauta, ¿vale? Y conductor de coche. Entonces, claro, yo tenía en mente que fuera un robot. No, claro, lo ha interpretado como astronauta, como una persona astronauta. Entonces, bueno, creo que en esta segunda también nos... Más o menos nos está... Mira, 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 mira. Esta, en esta he acertado más, ¿vale? Al menos esta tiene más en relación. Porque, como veis, tiene un vehículo en esta parte. Y yo diría que sí. Esta, creo que esta ha sido la mejor, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, vale, vamos a ver ahora la segunda parte. Que es esta, es bastante importante. Y es utilizando una imagen propia nuestra, ¿vale? Para que la inteligencia artificial lo tenga como referencia, ¿vale? Entonces, bueno, para eso vamos a ir a... Voy a seleccionar la imagen, ¿vale? Aquí en referencia. Y, a ver, esto por aquí... Creo que tenía la imagen... A ver... Aquí está, ¿vale? Bueno, esta es una imagen mía, ¿vale? Este soy yo. Este de aquí. Este señorito. Bueno, pues este, que soy yo, va a utilizar la inteligencia artificial como referencia, ¿vale? Voy a quitarle... Bueno, no. De hecho, vamos a dejarle esto y que nos haga así. Me parece bien. Vamos a dejarle esto. También, a ver, podéis hacerlo de dos formas, ¿vale? Si queréis, después hacemos la otra forma. Y ahora vamos a seleccionar... Pues voy a seleccionarle... Shooter, ¿vale? Mismo. Vale, tenemos seleccionado Shooter. Y aquí ya no nos da un tipo de pantalla, ¿vale? Aquí ya es como que ya por defecto, ¿vale? Bueno, vamos a darle a generar y a ver qué... Con qué nos sorprende esta inteligencia artificial, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que, bueno, es aquí, ¿vale? Lo sigo mostrando esto para que lo veáis. Y mientras se generan, porque lleva, como veis, un poco de tiempo, pues vemos estas imágenes, ¿vale? Totalmente generadas con inteligencia artificial. Y esto es un poco lo que ha interpretado, ¿vale? En el tema de exactitud, como os he estado hablando hace un momento, de lo que le hemos dado, esta de aquí, se puede decir que es la que más acertada está, ¿vale? Y sí, porque el resto es que no... Bueno, y esto... Nada, tampoco. Pero al menos, bueno, también deciros una cosa, no lo interpreta tampoco como un humano, ¿vale? O sea, aquí le había puesto rostro, ¿vale? Como veis, pero en este de aquí ya no se le ve un rostro, ya es solo casco. Y, vale, ya tenemos generadas... Vale, nos ha generado, pero nos ha puesto un casco, claro. O sea, pero hemos dicho un conductor de car, o sea, de car de coche, pero claro, un conductor de coche. Bueno, a ver, de carreras algunos sí que es verdad que llevan casco, pero... A ver. Bueno, la cuestión es que... Este creo que lo ha hecho bastante parecido, ¿eh? O sea, este creo que se... Bueno, entre este y este se parecen a mí más. Pero aquí ha hecho... Esto es una mujer. O sea, este... De la imagen que le hemos dado, que es esta, ¿vale? El caso es que llevo barba también. O sea, sí que es verdad que, a ver, la inteligencia artificial... Supongo que sabe diferenciar géneros. O sea, hombre y mujer. Pero bueno. Pero, en fin, vale. La cuestión es que, bueno, eso tampoco es tan importante a la hora de hacer los diseños. La conclusión que viene ahora, que es lo que os he comentado. Ah, vale. Bueno, creo que puede ser por el tema del astronauta que le haya querido hacer el casco. Tal vez sea por eso, no lo sé. Pero, bueno. Vamos a hacer la siguiente, ¿vale? Ahora que genere la imagen. Pero le vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? O sea, ahora mismo, como veis, descripción general. Esto no lo va a tener. Y le vamos a dar a generar. Aquí está. Ah, vale. Vale, importante. El servidor tal. Esto suele pasar, ¿vale? No le hagáis mucho caso cuando os ponga lo de que el servidor tal está colapsado o algo así, ¿no? Una cosa así os va a decir, ¿vale? Me gusta que haya aparecido para explicarlo. Vale, pues le vamos a dar otra vez a generar, ¿vale? Si queréis, le vamos a... Bueno, le vamos a poner shooter también, ¿vale? Generar. No pasa nada. Le dais cinco segundos cuando os aparezca ese mensaje que ha aparecido ahí. Como que... ¿Cómo era la pregunta, creo que? Bueno, no era una pregunta. Era una respuesta que nos estaba comentando como que el servidor estaba colapsado o no sé qué. Una historia así. Pero que no le hagáis mucho caso. Esperad cinco segundos y le volvéis a dar a generar y lo tendréis, ¿vale? Pues bueno, este es un poco el diseño que hacen. Y mirad sobre todo los rostros, qué chulos están. A mí, bueno, creo que esta es la que... De estos cuatro que ha hecho, creo que este es el modelo de inteligencia artificial que más me gusta. Cómo ha quedado, ¿eh? Pero bueno. Como ya os digo, o sea, no sé si el casco lo ha interpretado por eso del tema espacial y tal. Ahora lo veremos. Porque nos está generando ahora otra... La inteligencia artificial en base a esta imagen que... Este suyo, este de aquí, ¿vale? Entonces, con esta imagen mía, pues va a generar... Como estáis viendo aquí, mirad, ya los ha generado de hecho, ¿vale? Sí, bueno, les ha dado por poner casco, ¿vale? Aquí está este... ¿Y esto qué es esto? Vale, pero he de decir una cosa. El rostro queda muy chulo, ¿eh? O sea, el rostro como tal. Y ten en cuenta, a ver, también que yo aquí tengo una... Llevo una gorra en la imagen. Ya sabéis que, bueno, para... Bueno, llevo cascos también. Llevo la gorra y tal. Entonces, para la foto y demás, pues llevo esta gorra y tal. Aquí no me ha puesto gorra, ¿vale? Pero en esta parte de aquí abajo, sí. En esta sí que me ha puesto como más fin a la imagen. También he de decir una cosa. Parece, por lo que estoy viendo, que la inteligencia artificial lo hace un poquito a... Un poco a su forma de interpretar las cosas, ¿vale? Pero creo que, a ver, esta página, sinceramente, como a la hora de generar por inteligencia artificial, y es gratis, ¿vale? Te lo genera y tal. Creo que si os gusta este tema de crear y diseñar, hacer, por ejemplo... Ya os digo, o sea, esto es... Os he mostrado las dos formas de hacerlo, ¿vale? Una mediante una descripción de lo que quieres, que es el ejemplo que hemos puesto con el astronauta y el robot y todo esto. Y luego la segunda, que sería esta, ¿vale? La referencia, que es una imagen. Podéis pillar la que queráis vuestra y os lo generará. Si queréis, mirad, voy a hacer una última, ¿vale? O sea, vamos a hacer un último este de aquí, el de Clown. Y a ver qué tal, por cambiar un poco el diseño, porque también es verdad que, por ejemplo, este y este eran de este de aquí, ¿vale? O sea, era Shooter, ¿vale? Del estilo. Y este es Clown. Y vamos a ver qué imagen se inventa, ¿no? En base a... Porque no le hemos dado... Bueno, lo podríamos haber dado también a esta parte de escribir que queríamos, pero bueno, da igual, tampoco... También deciros una cosa. Os aparecerá por aquí, creo, una imagen que... Pidiéndoos que os suscribáis, activéis la campana y tal. Porque, bueno, esto es una forma de apoyar lo que es el canal y tal. Eh... Sigo... Bueno, estoy haciendo contenido relacionado, ¿vale? Inteligencia artificial. Sabéis que en este canal, pues, subimos temas de este. Es algo interesante y que veo que os gusta también a la hora de subir. Ya he subido dos vídeos con relación a inteligencia artificial. Y es algo que, bueno, en principio creo que os gusta. Así que, bueno, voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Por eso os digo que si activáis la campana para que os pueda avisar cada vez que subo vídeo... Perfecto. Y si me dejáis un comentario también se agradece, ¿vale? Bueno, este es el estilo clown. Y mirad este de aquí, que chulo. Eh... Nos ha generado tres... Eh... También, bueno, voy a decir una cosa. El tema del tamaño de la imagen también es importante, ¿eh? Yo le he puesto un tamaño, creo que de... 600 por 600, ¿vale? De 600 de alto como de largo. Y... Y bueno, creo que... A ver, quiero pensar que en cuanto mayor... O sea el tamaño de la imagen, como que más información le estáis dando. Y mejor calidad a la inteligencia artificial para que os haga un retrato, ¿vale? Puede ser que incluso por eso, pues... No sé, no lo tenga tanto... Porque, como veis, es que intenta hacer barbas, ¿vale? O sea, no sé si... Si la barba también, la inteligencia artificial, como que... Duda un poco, ¿no? Porque ya veis que aquí... Por ejemplo, mirad, ¿veis? No sé cómo lo interpreta... Aquí como que la he intentado hacer barba. Es que no lo sé. O sea, no sé realmente. Ya os digo que esto es como quiera interpretarlo la inteligencia artificial. Y... Bueno, esto pues lo podéis utilizar también. Quiero aconsejaros, por ejemplo, si queréis hacer alguna miniatura para un vídeo. Quiero diseñar vuestras propias imágenes que no tengan derechos de autor. Porque ya os digo, esto realmente es algo que ha hecho... Es algo único. Porque te lo ha generado la inteligencia artificial. Y como este de aquí no va a haber... No va a haber otro, ¿vale? Quiero decir, porque este de aquí se ha basado en esta imagen mía. Y como veis, es la misma pose, ¿vale? O sea, la misma pose, los cascos y tal. Y como este no van a haber dos iguales. Por eso os digo que en el tema de los derechos de propiedad y tal. O sea, os vais a evitar muchas historias si creáis contenido de esta forma, ¿no? Pues nada, dicho esto, espero que os haya gustado. Lo vamos a finalizar aquí. Mandaros un saludo. Espero que estéis todos muy bien. Y hasta la próxima.